¡Papapá, pásicente! ¡Prisas de mi escencia y miércete! Bueno, pues aquí estamos con la sonrisa pegada a la cara, como Mar. Pues sí, pues cómo no vamos a estar con una sonrisa. ¿Os acordáis de la iniciativa de Colgate junto a la Fundación Teodora? Que era conseguir 100.000 sonrisas para llegar a las 2.000 visitas de los doctores sonrisas en los hospitales con los niños. Pues otro año más lo hemos conseguido. Muy bien, pues estamos aquí para celebrarlo y para conocer de primera mano, por ejemplo, a la doctora Cariburi, que es una de las que lo va a celebrar y que va a llevar esas sonrisas también a los hospitales, también de la mano de la marca de dentífricos que más usan los dentistas y las familias en España. Y a mí me gustaría que nos contaras y que valoraras un poco tu experiencia en los hospitales llevando sonrisas a los niños. ¿Doctora Cariburi? Bueno, pues lo mejor que se puede regalar a un niño es una sonrisa, porque la sonrisa sana, calma, es como un bálsamo, ¿no? Que suaviza, es una forma de expresarse, es una forma que te suba la defensa, que te den más ganas de vivir, de luchar. Entonces, bueno, poder llevar este regalo a los niños gracias a Colgate o gracias a cualquier otra iniciativa, para nosotros es fantástico. Estamos muy contentos de haber conseguido cien mil sonrisas. Doctora Cariburi, caliburero, ¿ya tenemos preparados los chistes y las bromas para los peques? No, normalmente tenemos un montón de recursos, los bolsillos y cosas con las que entrar en una habitación e iniciar algo, pero normalmente trabajamos desde la improvisación, con cada habitación que es la que entramos, porque cada niño es un mundo y cada familia y cada circunstancia por la que estén pasando. Entonces, tratamos de crear a través de lo que ellos nos proponen cuando entramos, siempre desde el respeto, sabiendo que de repente no está predispuesto a jugar o a reír, sino vamos muy despacio, ¿no?, pidiendo permiso. Bueno, todo esto, tenemos nosotros una formación inicial antes de entrar a la Fundación Teodora, y una formación continua cuatro veces al año que nos reunimos, para seguir trabajando la escucha, la improvisación, y bueno, y hacerlo cada día lo mejor posible. Bueno, y está con nosotros también Rosana González, de Colgate, porque me gustaría escuchar de tu voz. ¿Qué supone para Colgate y cómo habéis valorado esta experiencia? Bueno, para Colgate, una marca que siempre se ha preocupado por la salud de las personas y de las familias, esta es realmente una iniciativa muy importante. La sonrisa y la idea de que realmente juntos repartimos más sonrisas es el denominador común de esta campaña. Y lo que queremos es movilizar a los españoles en torno al trabajo genial que hace Fundación Teodora cada día a través de sus doctores Sonrisa. La idea es que las sonrisas simbólicamente donadas en nuestra website sonrisascolgate.es luego se conviertan en una donación y lleguen a los niños a través de más visitas de los doctores Sonrisa. En este momento, la verdad es que ya tenemos las 100.000 sonrisas necesarias y estamos muy, muy contentos por haber conseguido movilizar a la gente en torno a este reto y además por dos años consecutivos. Así que muchas, muchas gracias a todos y juntos llevaremos más sonrisas a los niños hospitalizados. Bueno, pues lo que está claro es que hay que dar las gracias a todos y cada uno de vosotros, sobre todo por el hecho de... Trae, trae, pomo. Démosla con la rica. Exacto. Hay que dar las gracias por esas 100.000 sonrisas, por las imágenes y sobre todo por las 2.000 visitas que vamos a conseguir. De hecho, ya hemos conseguido para que, bueno, los doctores Sonrisa vayan directamente al hospital a visitar a los peques. Pues sí, además mérito también del equipo que hemos estado ahí detrás de todas esas sonrisas y lo hemos conseguido. Así que enhorabuena a todos también. Nosotros con Colgate, la marca de dentífricos que más usan los dentistas y las familias en España, seguimos repartiendo sonrisas. Eso. Bueno.